Música No lo pienses Inaudito Superábil Estoriente Horas en el cuarto Fumo hasta que Jarto Subidos en barco Vente que Te abro Vamos dando saltos Rotos en pedazos En pequeños Trozos Recuerdos en fotos Salgo bien Temprano y todo Se acabó Ya se Fue la tarde La noche llegó Salgo bien temprano Y todo se acabó Ya se fue la tarde De la noche Che Llego Juguetitos rotos Cachos de cartón Crisas importadas Y laboratorios Dame más No te vayas De nuestro lugar Y jugar Nuestra playa Nuestra arena Nuestro mar Quiero estar Disciplando Más al final Quedará Una cruz Un punto Una señal Me dijo Que esperaría Un poco más Desistió Desistió Demasiada Alegría Nada más Movido Cada vez Quedamos Menos Satanás Que un fiesto En nombre del diablo Y recordad Cuanto más te alejas Más cerca estás Dibujo Dibujo De reemplazo La Bada Y hay fiestas ¡Gracias!